En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que nos regala María como Madre de la Divina Providencia, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos, Nadie puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se interesará por el primero y menosprezará al segundo. No se puede servir a Dios y al dinero. Por eso les digo, no se inquierten por su vida pensando qué van a comer o qué van a beber, ni por su cuerpo pensando con qué lo van a vestir. ¿No vale acaso más la vida que la comida y el cuerpo más que el vestido? Miren los pájaros del cielo, ellos no siembran ni cosechan, ni acumulan en grineros. Sin embargo, el Padre que está en el cielo los alimenta. ¿No valen ustedes acaso más que ellos? ¿Quién de ustedes, por mucho que se inquiete, puede añadir un solo instante al tiempo de su vida? ¿Y por qué se inquietan por el vestido? Miren los lirios del campo, cómo van creciendo sin fatigarse ni tejer. Yo les aseguro que ni Salomón, en el pendor de su gloria, se vistió como uno de ellos. Si Dios viste así a la hierba de los campos que hoy existe y mañana se echará fuego, ¿cuánto más hará por ustedes, hombres de poca fe? No se inquieten entonces diciendo, ¿qué comeremos, qué beberemos o con qué nos vestiremos? Son los paganos los que van detrás de estas cosas. El Padre que está en el cielo sabe bien que ustedes la necesitan. Busquen primero el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás se les dará por añadidura. No se inquieten por el día de mañana. El mañana se inquietará por sí mismo. A cada día le basta su propio afán. Aprender a confiar en la Divina Providencia. Fiarse de que Dios nos dará lo necesario cada día. Nos ayuda a vivir en esa disposición de sencillez y de confianza que recordamos cuando le pedimos en el Padre Nuestro, danos el pan cotidiano. Danos el pan para cada día. No el pan para una semana ni para el resto de mi existencia. Porque yo confío que para el resto de mis días tú proveerás lo necesario. ¿Cuánta energía, cuánto tiempo nos consume estas preguntas que hoy día nos planteaba Jesús? ¿Y con qué nos vestiremos? ¿Con qué pagaré las cuentas? ¿Cómo financio el viaje? ¿Cómo me he visto? ¿No estoy a la moda? Etcétera, etcétera. Tristemente, no sé, es demasiado familiar. No se afalen tanto por aquello. Preocúpense más bien de luchar por hacer presente en el mundo en que vivimos el reino de Dios y su justicia. Lo demás Dios lo dará en la medida que lo considera adecuado y lo dará sin esfuerzo por añadidura. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de la siempre Virgen María, Madre de la Divina Providencia, les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.